Porque tiene que ver con una historia muy importante en mi vida, en una época muy querida, era la época de síntesis. Por eso quiero llamar a Livio Sánchez. Hoy sé que te amo, pero me cuesta expresar. Hay una eternidad sin poder alcanzar, lejos de todo. Es difícil, pero podemos lograr. Avísame, cada vez que me extrañe, yo estoy aquí. Sin poderte en tu ombligo, quiero estar con vos. Si solo pudiera cambiar todo lo que hice mal. Y volver a empezar otra vez. Pero tiempo va contra el velo. Avísame, cada vez que me extrañe, yo estoy aquí. Necesito amarte, quiero estar con vos. Te siento tan cercano, pero estás muy lejos para percibir. Todo lo que siento que me dicen fuerzas para seguir. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Avísame, cada vez que me extrañe, yo estoy aquí, sin poder ser yo mismo. Avísame, cada vez que me extrañe, yo estoy aquí, necesito amarte, quiero andar tu voz.